En la arena busca arrojar luz sobre la violencia y la delincuencia en nuestros días. Para esta actividad tenemos al general Orison Olivense Minaya, comandante Cibao Central de la Policía Nacional y el licenciado Juan Carlos Ortiz, secretario del Voluntariado por la Seguridad de Santiago. Juan Carlos, el general nos hablaba sobre delincuencia. A nosotros nos gustaría saber la opinión de voces sobre qué niveles de delincuencia ustedes están percibiendo y han tomado nota en sus indagaciones en Santiago. Sí, muchas gracias José y a tu hijo José también, por compartir o permitir que a través de mi persona el voluntariado pueda expresar las cifras de muertes violentas y cómo el voluntariado conforme a sus estudios ve el clima que vive Santiago respecto al tema de violencia y delincuencia. Nosotros tenemos que para el primer trimestre del año 2014 se produjo un incremento en comparación con el primer trimestre del 2013. Un incremento que fueron 47 muertes violentas, mientras que en el 2013 fueron 36. Si sumamos, ha habido un incremento de 11 muertes violentas más que el primer trimestre del año 2013, lo cual nos lleva como voluntariado a ver qué está pasando diferente y nosotros analizar y poder compartir con ustedes esta situación respecto a las muertes violentas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué diferencia hay entre un año y otro? Hay 11 muertes violentas y nosotros vemos que ahora mismo tenemos una tasa actual de 15.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras que en el 2013 apenas teníamos un 14% de muertes violentas, ahora tenemos nosotros un incremento que nos mueve a preocupación y por eso es que la denunciamos para que se tomen los correctivos. ¿Qué ha influido? ¿Qué ha influido? Ustedes se recuerdan, yo siempre he dicho, la situación económica. La situación económica, mientras en el año 2013 aquí había un flujo de dinero fruto de que se estaba ejecutando la circunvalación norte y existía un flujo de dinero que en la ciudad de Santiago se percibía una bonanza. Ahora, para este trimestre, luego que se entrega, ustedes ven que ha disminuido incluso el flujo de dinero que se mueve en la ciudad de Santiago y la situación económica es otra. Entonces, eso y también ligado con, en el año pasado, el patrullaje mixto, nosotros veíamos que teníamos un patrullaje y ahora ha disminuido ese patrullaje mixto, que eso también puede ser, no es lo que sea, pero es uno de los componentes que nos lleva a nosotros, unido a la situación económica y a la falta de empleo, ese incremento. Aquí, si no traemos empleos formales, si no nos preocupamos por ir desarrollando más a Santiago, le iremos dando ese espacio a la delincuencia. El espacio que ocupaban la gente honesta, nosotros se lo vamos a ceder a la delincuencia. Juan Carlos, nosotros precisamente le hicimos esa misma pregunta al general Oliven Seminaya, quien es el director de la Dirección Regional Cebao Central, y esto fue lo que nos dijo anterior a esta entrevista sobre su lectura de la delincuencia en la zona. Está claro de lo que es la delincuencia y la violencia. Hay actos de violencia, que ya son violencias sociales, que tenemos que medirlo de ese sector, que se está midiendo como delincuencia. Entonces, cuando tú llevas el acto de violencia a medirlo como delincuencia, entonces nunca se va a poder crear una percepción realista de lo que está pasando. Por ejemplo, ahora mismo actualmente, nosotros tenemos aquí más de tres días, que tenemos poca situación de delincuencia. Yo creo que me tienen que pasar los resultados todos los días. O sea, he visto que la cosa se está trabajando, se está trabajando. Hace alrededor de un tiemposito se está trabajando. Yo mismo hoy me pasan la estadística, y hemos bajado un porcentaje estadístico de la situación. Porque lo que pasa es que la ciudadanía tiene que aprender a medir el problema social con el problema delincuencial. No es lo mismo que una pareja, lamentablemente, que no quisiera nadie que pase, porque nadie puede querer a nadie obligado, tú no puedes estar con nadie obligado, el que no te quiera, o el que tú no quieras estar con una gente, o el que tú no pudieras estar con otra persona, tú no tienes que obligar a nadie a estar contigo. Tú no puedes medir ese acto social, que es un acto de pareja, a un acto sentimental, como acto de delincuencia. Esos son problemas sociales, problemas de pareja. Eso no fue una persona que fue y le dio un tiro para robarle a fulano, para llevarle algo. Entonces, yo me he dado cuenta que aquí estamos midiendo todo, todo como delincuencia. No es que no pueda haber, no es que no haga delincuencia. Pero tenemos que tratar de cuando hablemos de un acto, de una riña, que hay un muerto, hay un herido. Yo he visto situaciones que dicen, no, mira, eso es la delincuencia. Y es una situación de una riña. Aquí pasó un caso, no hace mucho, de algo sentimental, que fue que el novio se metió a la casa de la novia porque estaba despechado, porque ella lo había dejado y le infringió unas heridas, porque él quiso intentar matarla y se camuflajó para que nunca supieran, por ejemplo, quién fue quien la agredió. Y dijeron que fue un acto de atraco y ahí no hubo atraco en nada. Un problema sentimental que él la agredió. Pero eso en la prensa salió como un acto delincuencial. Tenemos que ser más objetivos en la situación. Con eso no te estoy diciendo que no haya delincuencia. Va a ver, hay un problema social, hay un problema de la sociedad, hay un problema familiar, hay un problema... Si uno se pone a ver estadísticamente lo que está pasando, la mayoría de casos son un jovencito de 15, 17 años, ¿dónde está la familia de esos jóvenes? ¿Dónde estamos nosotros, los padres? Que tenemos que dar el ejemplo a los hijos, que tenemos que hablar con los hijos, que tenemos que sentarnos con nuestros hijos. Aquí hay papás que los hijos llegan con CG y andaban en bicicleta y no les preguntan dónde sacan esos motores. Y cuando ven a ver ese motor, ¿es un acto delincuencial? Juan Carlos, ¿estamos realmente, como dice el general, mezclando datos de problema social, como él lo determina, lo califica, con hechos delincuenciales? En parte el general tiene mucha razón. Lo que sucede es que el voluntariado, estas notas, las saca del INACIF, que son donde hay el reporte de las muertes violentas. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el general Olivense y nos gustaría que esos hechos que identifica la policía y que nosotros como voluntariado vamos a dar a conocer, pudiéramos tener esa segregación. Pero en el INACIF no existe esa segregación como lo puede hacer el general, porque el general tiene un parte diario policial que deben dar a conocer y segregar, porque todo ahora mismo, eso debe conocerlo la población para que vea la situación real. Y no estemos, por ejemplo, para nosotros poder medir lo que es la percepción de inseguridad en robos y asaltos en la ciudad de Santiago, no existe una estadística para ello. Nosotros tuvimos que contratar unos expertos en la materia y pagar un estudio sobre la victimización de cómo se siente Santiago en lo que es robos y asaltos en la ciudad de Santiago. Contratamos un año, hicimos 1.540 encuestas, pagamos al consultor Pedro Vaca, Iván Carrasco y Yulisa Pichardo. Nos tabularon eso y nosotros tenemos ahora una percepción de cómo Santiago ve y cómo se siente con lo que es robos y asaltos. Eso mismo nosotros podemos hacerlo si tuviésemos el parte diario policial para nosotros ver a qué responden esas muertes violentas si son pasionales, porque en cierto sentido el general tiene razón. Nosotros solo estamos presentando las muertes violentas que son reportadas al INACIF. Y esas son las que nosotros tenemos libre acceso y siempre nos han dado las informaciones. No tenemos esa misma suerte en la policía cuando vamos a requerir esos datos. A propósito de percepción, Juan Carlos, nosotros le hicimos la pregunta al general en términos de percepción versus realidad. Esta fue la respuesta que dio el general. Mira, tenemos que ver la variable que pasó el año pasado con la que han pasado ahora. Tú sabes que la sociedad es cambiante, la sociedad es variable. Quizá en ese momento del año pasado había menos situación social, menos situación de crecimiento poblacional, menos situación, tenemos que poner la variable del desempleo y del empleo económico. Hay mucha variable en ese sentido que te puede llevar a cualquier cosa. Entonces, cuando tú hablas de seguridad ciudadana o de seguridad pública, hay que buscar toda la vertiente de la situación que se vive en un entorno. Por ejemplo, hay países hermanos que tienen una situación económica peor que nosotros y tú crees que la delincuencia no está más alta que la de nosotros. Yo viví situaciones de elementos que me decían, como cuando un hijo mío me dice que necesita cualquier cosa, yo hago lo que sea. Entonces, cuando tú vas a tomar una estadística, tú tienes que buscar todas las variables, toda la variable económica, social, todas las variables. Y después tú puedes sacar a voces o a donde tú quieras sacar el porqué de una situación. Juan Carlos, ante esta situación, ¿es percepción o hay una realidad? De acuerdo a voces. Entonces, vamos a tomar el contexto que decía el gran amigo Olivencio. Ustedes ven que nosotros coincidimos en lo que es el aspecto económico de esa percepción de inseguridad de la sociedad. Y hay una percepción, y es verdad, está ligada al desempleo, porque es que a veces queremos echar la culpa solo a la parte policial y la parte policial no es la creadora. Nosotros tenemos un problema serio de desempleo, nosotros tenemos un problema serio de la economía, y ustedes saben los puestos de trabajo que se han perdido en Santiago. ¿Y dónde están esas personas? Esas personas seguimos cohabitando en la ciudad de Santiago. Pero muchos de ellos también, al no tener un empleo, han tenido que emplearse en la delincuencia. Y eso es lo que está pasando. Y a veces usted ve que uno denuncia un hecho delincuencial y el resultado precisamente que da esa percepción que nosotros tenemos, lo dio el estudio, y es un estudio científico, y que dice que no se atreven a denunciar o porque no confían en la policía, o porque no confían en el ministerio público, o porque no confían en la justicia. Entonces, hay más realidad. Muchas veces hay mucha realidad y hay también percepción. Usted se percibe inseguro porque también había que conceptualizarlo, como dice el general, porque nosotros hicimos una pregunta, ¿cómo usted se siente en su sector? Y la gente dijo 80% seguro. ¿Fuera de su sector, cómo usted siente su inseguridad? Apenas un 40%. ¿Por qué? Porque dentro de su sector, ellos saben cómo ellos se sienten porque ya están protegidos. Ahora, cuando salen de su sector, o cuando salimos de nuestro sector, ya esa percepción de seguridad que nosotros tenemos en nuestro entorno, la perdemos. Pero podemos hablar, entonces, don Carlos, de una percepción de inseguridad basada en hechos, es decir, basado en casos delincuenciales, en hechos reales que han hecho a la población ver o sentirse insegura en diferentes puntos de la ciudad, o del país. O del país. Porque no solo podemos ver la ciudad de Santiago, lo que decía el general, hay países que tienen una situación económica, y lo económico te lleva a que tú cometas otros hechos delincuenciales. Y tiene la situación, y uno en el país lo ve. Y es cierto, hay una percepción de inseguridad basada en hechos. Ustedes ven que a veces a usted les roban, y usted no se atreve a denunciar. Porque le cuesta más la denuncia y perseguir. Y si acaso meten a esa persona presa, muchas veces transcurren los plazos, o un tecnicismo jurídico lo deja en libertad, y en vez de usted haber hecho un castigo, lo que tiene es un enemigo. Vamos a nuestra próxima pausa. Retornamos aquí, en la arena. ¡Gracias!